Hola a todos y todas, es para mí un gusto saludarles. Mi nombre es María Lucía y soy asesora legal del área de migración de ProIuris, una organización dedicada a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes en Colombia y Venezuela. El día de hoy me encuentro con mi colega Gabriela Cifuentes y tenemos el gusto una vez más de encontrarnos en ProIuris al aire, un espacio en el que nos interesa exaltar las voces de los protagonistas de las dinámicas migratorias en Colombia. Bienvenidos a ProIuris Colombia. Somos una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, comprometida con la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela y Colombia. Pues bueno, hoy nos place tener a una invitada de lujo, mejor invitada no podríamos tener en nuestro programa. Se trata de la doctora Carolina Jiménez Sandoval, licenciada de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela y que además cuenta con un doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad UASEDA en Tokio. Una maestría, como si fuera poco, en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge. Además, Carolina es la primera persona latinoamericana en dirigir la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, mejor conocida como UOLA. Ha sido también directora de investigación para América Latina de Amnistía Internacional. Trabajó para Open Society Foundations como oficial del programa y además con un enfoque muy especial que es en el enfoque de migración para el programa de América Latina, además de la iniciativa de migración internacional con sede en Washington. Como si no bastase, también dirigió el servicio jesuita para los refugiados en la frontera entre Colombia y Venezuela. Para nosotros es un honor, es un privilegio contar con la presencia de Carolina Jiménez Sandoval aquí en el podcast de ProIuris y yo quisiera pues agradecerle por participar en este espacio tan importante para nosotros. No, realmente el placer y el privilegio es mío. Creo que todas las personas que venimos en el mundo de derechos humanos tenemos muchísimo respeto por el trabajo que ProIuris ha hecho en Venezuela y que ahora está haciendo en Colombia, así que les agradezco mucho la invitación. Pues bueno, estimada Carolina, comencemos de una vez con las preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy. Yo quisiera saber, estimada Carolina, desde UOLA se han destacado los importantes avances del gobierno colombiano que han comenzado a implementar con el programa para obtener estos permisos, digamos, temporales, ¿cierto? Y son varios los países de la región que han promovido mecanismos de este estilo. Yo quisiera hacerle dos preguntas muy concretas. A su juicio, ¿qué efectos tienen estos estatutos y estas iniciativas para las iniciativas para la población migrante? Y por el otro lado, si usted visualiza esto como una herramienta que puede tener una visión de largo plazo, es decir, más allá de establecerse que sus vigencias son por 10 años, lo cual nosotros consideramos que es positivo y que merece ser destacado, ¿usted cree que en la práctica los posibles cambios políticos en Colombia puedan afectar la vigencia de estos estatutos o afectar su implementación pensando justamente en el largo plazo, Carolina? Bueno, las dos preguntas son bien importantes y cada una merecería un podcast, ¿no? Pero creo que, y hablando específicamente del caso colombiano, porque yo creo que el caso colombiano es hoy en día como el, como bien lo decías, ¿no? El más destacado, no porque sea el más perfecto, ¿no? Todos estos programas, porque los distintos países han implementado mecanismos, ¿no? De regularización por diferentes vías, sino porque es el más masivo. O sea, una de las cosas que más se destaca del programa colombiano es que es muy masivo, ¿no? Se supone en teoría que va a tener un alcance de más de un millón de personas, ¿no? Y eso es muy masivo en cualquier país del mundo, ¿no? Pero bueno, es imperfecto, como decía, ¿no? Y hay varias organizaciones en Colombia que han insistido, ¿no? En resaltar esas imperfecciones y lamentablemente algunas de las recomendaciones que hicieron en un principio no fueron tomadas en cuenta, ¿no? Algunas sobre el debido proceso, temas de privacidad en la recolección de datos, etcétera. Pero 10 años, ¿no? O sea, 10 años es, no sé cuál fue el criterio que escogieron para elegir ese periodo de tiempo. 10 años se ve como mucho. En realidad, no necesariamente 10 años es mucho en la vida de una persona. Si un niño llega a Colombia, ¿verdad? Un niño venezolano llega a Colombia con sus padres. Uno tiene dos y otro tiene cuatro y se acogen, ¿no? Al estatuto. Bueno, después de 10 años uno va a tener 12 y el otro va a tener 14, ¿no? Todavía sin acceso a la ciudadanía, probablemente, ¿no? En un periodo en el que están comenzando, o bueno, uno de ellos al menos comenzó a tener una educación superior. ¿Qué pasa después de eso, ¿no? Para personas muy jóvenes que probablemente estarán ya mucho más integradas a la sociedad colombiana que personas adultas, ¿no? Por los temas de formación en edad temprana e integración a una sociedad. Entonces, yo creo que hay unas preguntas importantes que hacerse en cuanto a qué pasa después, ¿no? O sea, cuáles van a ser los mecanismos para que aquellas personas que hayan permanecido en Colombia o cuya, básicamente, cuya toda educación primaria y secundaria comienza en Colombia pueda integrarse de otras maneras. Creo que otro, para mí, otra gran preocupación, y me alegra que hayas hecho esa pregunta, es qué pasa con los cambios de gobierno cuando se implementan este tipo de mecanismos, sobre todo desde el poder ejecutivo, ¿no? Se promueven. Hemos visto con preocupación que en países como Estados Unidos este tipo de mecanismos temporales, porque finalmente si son 10 años o 3 o 5 son temporales, que vienen, insisto, ¿no? Desde una desde una promoción del poder ejecutivo, cambian cuando cambian quienes están al frente del poder ejecutivo. Entonces, creo que el TPS en Estados Unidos ha sido uno de los mejores ejemplos para ilustrar eso. Había TPS para hondureños, para salvadoreños, y cuando el presidente Trump llega al poder, además, con una clara disposición a implementar políticas anti-inmigrantes, uno de los mecanismos que atacó inmediatamente fue el TPS, ¿no? Y fueron, o sea, tuvieron que llevar los casos a la corte, etcétera. O sea, el ataque de Trump hacia el sistema migratorio de Estados Unidos, sobre todo el de protección, fue tal que no se salvó el TPS. Por suerte, ¿no? Pudieron cuatro años, en cuatro años hizo muchísimo daño, pero no todo el daño que hubiese podido hacer si hubiese sido reelecto. Y entonces, ahora la administración Biden hace lo contrario con el TPS, ¿no? Entonces, otorga TPS a los venezolanos, cosa que Trump nunca hizo, a pesar de que siempre defendía mucho, ¿no? El tema de la democracia en Venezuela. Nunca eso se reflejó en temas migratorios, por supuesto. Entonces, sí, preocupa que puedan haber cambios, ¿no? Que los poderes ejecutivos tengan a veces tanto poder en temas migratorios, pero yo creo honestamente que sería un riesgo tremendamente grande a nivel reputacional, pero a nivel también de temas de protección de derechos humanos, que un gobierno diferente venga al poder queriendo cambiar drásticamente un mecanismo que, aunque es imperfecto, como dije, sí otorga una regularización a un número muy importante de personas que sin regularización migratoria están mucho más expuestos a violaciones de sus derechos fundamentales y que tendrían un problema muchísimo más grande para acceder al sistema laboral, educativo, etc. Entonces, creo que independientemente de si hay en estos 10 años cambios o no de administración en el gobierno colombiano, lo importante es que quien llegue llegue con la comprensión de que hay muchísimo interés y monitoreo sobre lo que va a suceder en Colombia en términos de cómo se implementa el estatuto y que cambiarlo, si lo van a cambiar, tiene que ser basado, obviamente, en un principio pro persona. O sea, que cualquier cambio que se haga sea para beneficiar aún más a la población a quien este estatuto intenta proteger, que en este caso a las personas de Venezuela. Carolina, quisiéramos presentarte el dato del día. En el año 2020, la Organización Internacional para las Migraciones publicó un reporte titulado Empleo y Educación, Obstáculos y Capacidades de las Mujeres Migrantes y Refugiadas de Venezuela. Allí se buscó evidenciar cuál era el porcentaje en nombres de personas migrantes y venezolanas que contaban con estudios superiores técnicos universitarios. Y allí se pudo constatar que el 34% equivalían a mujeres y el 30% a hombres. Acá nos surge una pregunta y desde tu experiencia nos gustaría que nos contaras cómo es el panorama a nivel regional en materia de inserción laboral. Y, por ejemplo, en el caso colombiano que estabas mencionando en el cual también comentaste que hay un proyecto ambicioso y masivo de regularizar a la población migrante y venezolana. ¿Cómo ves ese proceso más allá de la regularización? Mira, el tema de la inserción laboral de personas migrantes y refugiadas en América Latina siempre ha sido preocupante, ¿no? Porque, o sea, no solamente, o sea, primero, porque estamos hablando de que los países sudamericanos en este caso son todos países en viaje de desarrollo, ¿no? No tienes países en Sudamérica que hayan alcanzado grandes niveles, ¿no?, de estabilidad económica, todo lo contrario. Casi la mayoría de los países de Sudamérica están, suelen ser muy afectados por los vaivenes de la economía internacional y esto hace que de por sí para sus propios nacionales, ¿no?, la inserción en los mercados laborales de dichos países sea difícil y por eso no hay país en Sudamérica que no tenga, por ejemplo, un problema de preponderancia del sector informal, ¿no?, de la economía en el que se insertan muchos nacionales, insisto, pero definitivamente el tema de la migración complejiza este escenario. Entonces, si de por sí ya tienes países, ¿no?, que tienen economías débiles, en algunos casos economías muy dependientes de los vaivenes de la economía global, este, donde la falta de servicios en muchísimas comunidades de recepción son cosa común para los nacionales, cuando agregas el elemento de la migración estos problemas se profundizan. Entonces, tienes un país como Perú, por ejemplo, que ya hoy en día es el segundo país receptor de personas venezolanas en donde el 90%, ¿no?, de las personas venezolanas trabajan en el mercado laboral. Creo que este número hoy en día es menor en Colombia, es entre 75, 80%, pero la realidad es que entre la falta de regularización y los propios problemas internos a nivel económico de estos países y la falta, ¿no?, o sea, la precarización del trabajo, ¿no?, que es común en muchos de estos sistemas económicos, son como la combinación perfecta para que sea muy difícil acceder a mercados laborales formales y esto va tanto para aquellas personas que no cuentan con una profe, una, grados académicos o con experiencias laborales en el sector formal en Venezuela como para aquellos que sí, ¿no? entonces tienes estos tipos típicos ejemplos de, bueno, es abogado pero maneja un UB, es ingeniera pero hace delivery, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de que es difícil y aquí el tema de regularización sí es muy fundamental, o sea, tú puedes tener mucha, sabes, mucha experiencia laboral en tu país de origen, pero el hecho de que no puedas ejercer tu profesión o tu carrera en otro país porque no tienes los documentos que te lo permiten implica que muy probablemente puedes terminar inmerso, ¿no? en el mundo de la economía informal que ya sabemos implica la posibilidad de que tus derechos laborales sean abusados o violados de una manera muy sistemática porque básicamente no hay un tejido legal que los proteja entonces la inclusión laboral es un tema que no solo afecta a las personas migrantes en Colombia sino que yo diría que Perú, Ecuador, Chile, todos los países receptores de personas migrantes hoy en día lo están confrontando. Hay que decir que cuando tú hablas de 5,9 millones de personas que han salido a Venezuela en los últimos años y tomando en cuenta que un 85% de las mismas están entre América Latina y el Caribe también es cierto que yo creo que ninguno de nuestros países estaban preparados para un flujo migratorio de este tipo. Gabriel muy amablemente habló de mi currículum cuando me presentó y dijo que yo fui directora del Servicio de Resulta a Refugiados de Venezuela bueno yo siempre recuerdo esa experiencia porque yo vivía en la frontera colombo-venezolana cuando los colombianos eran los refugiados y de eso no ha pasado mucho o sea esa es una experiencia que yo tuve del 2007 al 2010 o sea 11, 12 años eso no es nada para la historia de un país o sea una década no es nada para la historia de una región que tiene siglos de haber sido conformada entonces cuando un país pasa de ser receptor de inmigrantes como lo fue Venezuela por muchísimos años el segundo país receptor de inmigrantes en Sudamérica en números absolutos a ser un país que expulsa refugiados en un periodo de tiempo muy corto y en una magnitud muy grande nadie está preparado y esto implica ¿no? que la adaptación de los mercados laborales de los sistemas legales de protección y de aceptación misma ¿no? de las comunidades de receptora es mucho más complejo que cuando los números son más pequeños entonces creo que sí estamos ante una realidad inédita o sea la crisis de refugiados de Venezuela es inédita y ojalá ¿no? que los países receptores pudieran entender este que se requiere de construcción de sistemas de protección porque es la única manera en la que las personas que están llegando y seguirán llegando porque los factores de expulsión que es la crisis venezolana no cesan este se benefician ellos como países receptores y se benefician las personas que mucho tienen que dar y aportar a estas sociedades Carolina justamente hablando sobre este tema que es tan importante que es la la incorporación laboral los mercados laborales tanto en Colombia como en otros países yo quisiera preguntarle uno muchas veces siempre centra el foco en las acciones que debe adelantar el gobierno pero la sociedad se compone de múltiples actores aquí está la academia está el sector privado están los gremios profesionales incluso los mismos medios de comunicación que muchas veces sirven como para para promover una idea más que otra con sus mieles y con sus desventajas ¿cómo cree usted que se pueden integrar esos actores o qué rol pueden jugar esos actores justamente en la incorporación laboral de las personas migrantes en nuestro país pero creo que eso es válido para cualquier otro país en América Latina es una pregunta muy importante porque creo que efectivamente la protección y la garantía de los derechos humanos corresponde al Estado en eso es la base de donde uno parte y de allí que uno tenga que estar siempre impulsando y promoviendo que en estos programas de masivos de regularización etcétera se respeten los estándares internacionales de derechos humanos pero la sociedad como un todo no es simplemente el Estado obviamente somos muchísimos los actores sociales que estamos en permanente interacción para hacer de nuestras vidas un lugar donde nos respetemos mutuamente entonces yo creo que una de las primeras cosas que hay que combatir a la hora de poder promover políticas de inclusión laboral es la xenofobia que muchas veces termina siendo la guía para que un empresario por ejemplo o incluso para cómo reportan los medios de comunicación la migración se exprese o promueva esa inclusión entonces tenemos que la xenofobia que no es solamente el ataque verbal contra una persona la xenofobia tiene muchas maneras de expresarse la explotación laboral de una persona migrante que hace el mismo trabajo que un nacional pero le paga el 20 y el 30% y si se queja luego entonces amenazas a esa persona que vas a llamar a la policía o la migración para que le deportes esa explotación laboral es también una expresión de la xenofobia porque quien realiza esa explotación en este caso no sé un empresario una empresa por dar un ejemplo está viendo esa persona de una forma discriminatoria le ve como menos y se arroja arroja a sí mismo el derecho a explotarla laboralmente entonces yo sí creo que tiene que haber mucha mayor conciencia por parte de los empleadores ya sea la empresa privada o la academia o cualquier otro potencial empleador de que las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio tienen derechos laborales y creo que una de las cosas más difíciles a veces de entender es que la falta de un estatuto migratorio regular no te priva de derechos y eso es algo que lamentablemente para quienes son los sujetos de derechos es también difícil de entender muchísimas personas refugiadas y migrantes por no sentirse documentadas por no estar documentadas no denuncian no se sienten como que tienen derecho a exigir sus derechos y por otra parte las sociedades receptores incluyendo a los sectores empleadores hay que ser claro si aprovechan de esas situaciones de irregularidad para mantener a muchas personas en un limbo para amenazarles para no cumplir con los estándares mínimos de derecho laboral con los que tienen que cumplir creo que hay campañas importantes que se han hecho desde organizaciones internacionales desde los propios gobiernos entonces se trata de concientizar a los empleadores de que las personas refugiadas migrantes tienen derechos y que tienen que ser respetados yo creo que una cosa importante es que los países es seguir mostrando a pesar de que estos datos a veces no nos llegan con tanta facilidad los países que se abren a la migración y que incluyen a las personas migrantes y refugiadas en su economía de forma más formal crecen económicamente estos son datos que vienen de casi todos los países que reciben migrantes y no solo crecen hay todo también un aspecto cultural muy importante de cómo los países se benefician de la migración desde lo gastronómico hasta lo cultural y educativo la migración es beneficiosa para los países receptoras pero si la narrativa desde el gobierno desde los medios o desde las empresas es de nos vienen a robar los trabajos son criminales que desgraciadamente eso lo escuchamos mucho en Colombia o bueno todos los temas de sexualización de las mujeres y en este caso las venezolanas terminan generando unos imaginarios que terminan teniendo impacto en la posibilidad que una persona sea empleada formalmente o no y hay que seguir combatiendo esas narrativas pues Carolina hablando de digamos de desmitificar esta serie de estereotipos que se crean alrededor de lo que es la migración quisiéramos mostrarte rápidamente el testimonio de Marían sabemos que por tu trabajo en la frontera colombia tienes clarísima las vicisitudes y dificultades que enfrenta la población migrante y refugiada a diario pero hemos notado que en muchas ocasiones las personas no están conscientes de qué sucede en la frontera y de la física necesidad que tienen y el esfuerzo para cruzar de su país de origen hacia las ciudades de Nestino entonces Marían es una mujer por ejemplo de 30 años que tuvo que abandonar a su hija a su mamá en condición en discapacidad para trasladarse hasta la ciudad de Pereira en Colombia y que al igual que muchas mujeres venezolanas llega y se mueve sin pasaporte y solo con cedula de identificación venezolana entonces a continuación te presentamos el testimonio mi nombre es Marían Carolina Escanio vengo del Sombrero Estado Huarico y bueno nada fácil pero tampoco es imposible cuando se quiere lograr las cosas que bueno uno se propone pues y entonces imagínese la situación en el centro del país está horrible en todo el país pero en el centro del país aún mucho más este y bueno nada nos tocó salir pues y qué vamos a hacer guerrear por nuestra familia dormir en las calles exponernos a todo caminar en las carreteras oscuras imagínese tantas cosas que bueno pero gracias a Dios aquí vamos poco a poco mi familia somos poquito mi mamá mi papá mi hija un hermano que es menor de edad ya ni siquiera se les puede dar estudios dignos este mi mamá es una señora ya de la tercera edad con discapacidad y yo lo que hiciera por decirte vender Catalina hacer comidas por decirte yacas por encargo y todas esas cosas pero ya eso no da porque hoy uno compra los ingredientes a un precio y ya mañana otro con esta inflación la subida del dólar todo eso imagínate esta semana el dólar llegó a 450 y algo imagínate ya por esta semana llega a 500 cómo mantiene uno una familia cómo mantiene uno cuando es cabeza de hogar cómo hace ni con un sueldo mínimo porque no depende de lo que medio resuelva a pie sí y en cola colitas y a pie del resto a pie caminando caminando de noche de día sol agua lluvia todo y cuál es su destino a san antonio o sea usted va a migrar hasta san antonio de ahí ajá veo cómo es y de ahí hacia adelante pues pero va hacia Colombia hacia Perú tengo no si a Colombia tengo unas amistades en Pereira unas primas entonces ellas me dicen que ellas me pueden recibir hasta allá pero no me podían ayudar con el patrón entonces que yo consiguiera lo que pudiera y me viniera como pudiera pero ellas me recibían bueno es difícil porque preguntan que de dónde vienen uno tiene que andar metiendo así que si suben putecitos yo vengo de aquí de aquí mismo de los padres y así sucesivamente los han extorsionado si por supuesto todas esas arcabalas hay que dar algo porque ellos no se comen el cuento que no viene de ahí mismo y entonces como ellos andan atrás de plata que uno tiene ellos piensan que uno trae millones entonces ellos dicen ustedes tienen lo que nosotros necesitamos pues Carolina este es un testimonio desgarrador como el de millones de venezolanos que han tenido que salir de su país dejar atrás sus casas muchas veces su familia que lo hacen por hambre que lo hacen por desesperación yo no creo que hay un drama más grande que el de un migrante un desplazado nosotros aquí en Colombia hemos tenido nueve millones ocho millones seiscientos mil desplazados la gente no se desplaza cuando está bien la gente se desplaza cuando está mal y yo creo que hemos sido testigos además de profundas estigmatizaciones dejando de lado el drama humano el drama social no vamos a hablar del drama político por supuesto y que esto es una realidad digamos latente y que no podemos darle la espalda a esa realidad entonces a mí me gustaría hacerte una pregunta volviendo un poquito más a la generalidad del problema y el drama que se vive y es como ustedes desde UOLA ven en la región en su conjunto el manejo que se le ha dado la migración y si habría la posibilidad de tener políticas comunes para enfrentar un fenómeno que obviamente por temas fronterizos afecta en gran medida de Colombia pero que está afectando si se puede utilizar la palabra afectación porque eso también ya tiene una carga muy fuerte es decir hablar de afectación con migración ya inmediatamente se le mete una carga y cuáles son o cuáles podrían ser las recomendaciones que desde UOLA ustedes hacen frente a este fenómeno que se ha venido incrementando en los últimos años pues yo te voy a responder usando el testimonio de Marían porque la verdad es que es un testimonio como bien dices muy desgarrador y que te deja o sea ella habla de cosas ella habla de primero entonces usando el testimonio de Marían ella habla de por qué se va y se va porque no puede tener un proyecto de vida en Venezuela porque no puede probablemente alimentar a esa hija que ha dejado porque ya la hiperinflación que es una característica de la economía venezolana ya por varios años no le permite ni siquiera poder vivir de lo que vende porque inmediatamente lo que gana ya no compra lo que compró anteriormente y esa es la realidad de cualquier familia venezolana hoy en día entonces tomando el testimonio de Marían esa historia que además es una mujer de Huarico que es una región en el centro de Venezuela de los llanos venezolanos Colombia también tiene hermosos llanos muy muy deprimidas con esta crisis humanitaria Marían representa a cientos de miles de mujeres en este caso y a millones de venezolanos es decir la migración forzada porque no es una migración voluntaria de Venezuela probablemente va a seguir incrementándose en estos años porque la principal razón por la cual la gente migra que es la crisis humanitaria pero yo diría que la crisis de derechos humanos que vive Venezuela que va mucho más allá del humanitario continúa y entonces por ejemplo desde la organización que yo represento una de las apuestas principales es que tenemos que seguir luchando porque la crisis de Venezuela se resuelva y no hay nada más difícil que resolver crisis de derechos humanos cuando tienes gobiernos autoritarios en el poder que es el caso venezolano entonces desde UOLA obviamente estuvimos impulsando los procesos de negociación que comenzaron a darse en la Ciudad de México con la esperanza de que las partes pudiesen comenzar a por lo menos llegar a acuerdos graduales que pudiesen servir para mitigar la crisis humanitaria esa era una de nuestras apuestas con el proceso de negociación en México los problemas de Venezuela probablemente no se van a resolver todos en una mesa de negociación pero podían darse pasos para mitigar la crisis humanitaria que a su vez podría tener un impacto en el número de personas que salen del país como ya saben el presidente Maduro se retiró de la última ronda de negociaciones por el tema de la extradición de Alex Saab entonces lo único que podemos esperar y lo único en lo que vamos por el momento a seguir insistiendo es que se vuelva a la mesa porque hay que empezar a tomar medidas muchas más medidas de mitigación de la parte humanitaria del conflicto venezolano eso por una parte lo otro que dice Mariana y de lo que habla Mariana es de cómo se va y entonces vemos que Mariana habla de pues voy a cruzar por caminos oscuros cuando una mujer dice en este caso una mujer en situación de movilidad humana dice voy a caminar por caminos oscuros me imagino que María Lucía también que mujer se imagina realmente lo peor estamos hablando de zonas tremendamente inseguras sobre todo los pasos fronterizos en donde hay poca presencia del Estado pero cuando hay presencia del Estado en ciertas partes que están muy militarizadas no es una presencia del Estado protector más bien es una presencia del Estado amenazante el Estado militar el Estado que usa la fuerza para contener flujos migratorios entonces esa imagen que ella nos da cuando dice caminar por caminos oscuros creo que es parte de la gran problemática de la migración en general en las Américas y es que al ser una migración no ordenada y que viene que se combina con mayor militarización de las fronteras de América Latina y creo que la pandemia nos permitió ver de una forma mucho más real cómo se han venido militarizadas las fronteras tienes otra vez la combinación perfecta para que las personas que se ven obligadas a salir de sus comunidades de origen utilicen vías clandestinas ¿no? y utilizar vías clandestinas y lo estamos viendo en las fronteras del sur ¿no? con las personas muriendo en desiertos de Chile por ejemplo siempre exponen a las personas a mayor riesgo o sea es una fórmula infalible para poner a las personas migrantes refugiadas en situación de peligro mientras más militarices y securitices ¿no? tu frontera mayor riesgo corren las personas que van a tener que cruzarlas por pasos no formales entonces ¿cómo se resuelve esto? bueno se resuelve construyendo un sistema regional de protección ¿no? de personas en movilidad ¿cuál es nuestra preocupación? que cuando los gobiernos tienen que cooperar para securitizar la migración cooperan de manera eficiente y rápida ¿no? cuando Perú y Ecuador en pleno de una pandemia en pleno de una pandemia decidieron que tenían que aumentar su presencia militar en la frontera peruana ecuatoriana esto pasó en cuestión de días ¿no? y fue cuando vimos esas imágenes de soldados peruanos disparando al aire en momentos en que familias venezolanas estaban cruzando y bueno se generó muchísima crítica etcétera porque eso hubiese podido resultar en una tragedia por suerte no pasó de ser algo muy criticable pero no terminó una tragedia pero hubiese podido terminar en una tragedia entonces en cuestión de días Perú que ya tenía su frontera militarizada desde hace tiempo pero la incrementó durante la pandemia le dijo a los ecuatorianos que tenían que también ellos hacer lo mismo no sé en 3-4 días estaba mucho más militarizada la pandemia perdón la presencia de personal militar con tanques y todo ¿no? se colabora y se arreglan las cosas de manera más rápida cuando los países tienen que cooperar para establecer protocolos de protección a niños migrantes no acompañados que hoy en día vemos muchas más niñas y adolescentes migrando solo cuando tienen que cooperar para establecer ¿no? refugios para personas en situación de vulnerabilidad mujeres embarazadas personas con discapacidad etcétera bueno eso toma meses si no años en ponerse de acuerdo ¿no? o sea la colaboración para la protección a nivel regional es siempre difícil burocrática complicada y depende muchísimo de los vaivenes políticos y esto es lamentable porque obviamente lo que uno espera de los estados es que tengan como principio recta de sus políticas proteger derechos humanos y no securitizar fronteras entonces la apuesta de bola es a seguir impulsando la necesidad de que se establezcan programas o al menos con la mira ¿no? a construir sistemas regionales de protección porque ya esto no afecta a un solo país o sea no es Colombia o no es Perú o no es Ecuador no toda América Latina o las Américas como tal este están siendo impactadas ¿no? por flujos migratorios muy masivos y en este caso por una crisis de refugiados porque cuando 5,9 millones de personas salen de un país que está inmerso en una crisis política en una crisis de violaciones masivas de derechos humanos esto no es migración voluntaria esto es migración forzada y creo que solo Siria supera el caso venezolano en términos de número entonces hay que impulsar y seguir luchando porque de la misma manera en que los estados colaboran regionalmente para frenar para militarizar para securitizar se muevan desde ese paradigma y pasen a un paradigma de protección a nivel regional pues Carolina es muy interesante lo que nos comentas y verdaderamente le dan en el punto ¿cómo es que los estados cuando se trata de temas de seguridad son prestos para poder militarizar sus fronteras pero cuando se trata de armonizar políticas humanitarias de cooperación sobre todo para atender una crisis que afecta la vida la dignidad la integridad de las de las personas se demoran tiempo muestran mezquindades quizás y eso es algo preocupante y sobre todo que tiene que ser atendido porque como tú bien lo decías anteriormente pues este flujo migratorio mientras no se atiendan las causas de expulsión pues va a seguir sucediendo y es como una bola de nieve porque se aumenta la estigmatización si no hay política se aumenta la informalidad mejor dicho y las condiciones tanto de las de los países receptores como de la población migrante es una situación clásica de un pierde pierde y eso es desafortunadamente lo que muchos estados no quieren entender y donde además creo yo Carolina que hay un efecto de politización de los de los discursos que tienen un impacto enorme y otra cosa con la que yo me voy dentro de estas conclusiones es tú decías los países que tienen mayor recepción de migración sin esos factores estigmatizantes quizás son los países que mayor crecimiento desarrollo cultural gastronómico económico tienen y pues nosotros tenemos el principal ejemplo del mundo que es Estados Unidos que es una nación de migrantes y es la principal potencia mundial yo no quisiera Carolina que nos que María Lucía nos despidiera de este programa ya hemos llegado al final pero como para cerrar en un tono digamos un poquito menos menos amargo y para conocerte a ti ya más personalmente te tenemos tres preguntas a quemarropa como se dice aquí en Colombia miedo a tres palabras o sea la respuesta es de tres palabras eso es bien restrictivo voy a poner un amparo por limitación a mi libertad de expresión está bien lo aceptamos pero por cuestiones de tiempo agradecemos que de manera voluntaria respondas a tres palabras Carolina ¿por qué estudios internacionales? soy ciudadana del mundo mientras eras estudiante de pregrado ¿qué te imaginaste haciendo en el momento en que te graduaras? viajando por el mundo bien y finalmente ¿cuál fue tu primer acercamiento con el mundo del derecho migratorio? con las y los refugiados fantástico me encantó la primera respuesta soy ciudadana del mundo en un sentido global responsabilidad social además fascinante Carolina queremos darte las gracias inmensas por abrirnos este espacio por brindarnos estas perspectivas siempre enriquecedoras además con un enfoque regional que es importante porque en Colombia nos centramos solo en la situación particular pero este es un problema de región que asimismo se tiene que cuando uno abre la lupa y se vuelve más elástico yo creo que puede recibir y aportar más cosas entonces nada quisiéramos darte nuevamente las gracias así como también queremos darle las gracias a todas las personas que nos vieron así como que también quisiéramos invitarlas a seguir nuestras redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram allá respondemos preguntas dudas puntuales que tengan en relación con su estatus migratorio y frente a las dinámicas migratorias que se dan en el país así que muchas gracias muchas gracias a ustedes y sobre todo a todas las y los colegas que forman ProJury por el trabajo que hacen